El nuevo León ST Ford Drive incorpora un moderno sistema denominado Haldex, controlado electrónicamente, que permite disponer del máximo agarre aunque las condiciones del suelo sean adversas. Con accionamiento hidráulico y control electrónico, la tracción integral reacciona rápidamente a todas las situaciones de conducción, lo que aporta unas ventajas considerables en cuanto a la seguridad activa y al dinamismo. Hay que destacar que trabaja en combinación con el autoblocante electrónico XDS, que mejora la tracción y paso por curva, lo que permite al nuevo León ST Ford Drive mantener un excelente agarre en todo tipo de condiciones. La tracción a las cuatro ruedas de este modelo está asociada con dos motores TDI de 105 y 150 caballos, ambos con caja de cambios manual de seis velocidades. Dos propulsores que combinan unas magníficas prestaciones con una eficiencia sorprendente sin pasar de los 4,8 litros de consumo a los 100 kilómetros.